Morena mía Y se hizo larga mi confesión Morena mía, me diste días Voy a quererte con emoción Y ya me siento que no estoy preso La libertad es una canción Y ya me siento Morena mía, qué duro día Se puso fea mi habitación No escucho nada y me hace frío Y poco a poco siento dolor Morena mía, qué lindo día El sol salió para los dos No tengo drama si voy al cielo O en el infierno hay rock'n'roll Puse mi huesa sobre la arena Voy preparado para el dolor Puse mi huesa sobre la arena Cruce los dedos para este show Puse mi huesa sobre la arena Voy preparado para el dolor Voy preparado para el dolor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video